La jubilación de la jubilación Ciudad de México, el universal. Guión México ocupa en lugar 37 de 43 países evaluados respecto de la calidad de la jubilación que ofrece a sus ciudadanos, de acuerdo con el Índice Global para la Jubilación 2018 elaborado por el Área de Investigación del Banco Corporativo de Inversión a Tixis. La firma de origen francés explicó que si bien México repite la misma posición respecto de 2017, sus indicadores de igualdad de ingreso empeoraron en comparación con otros países. La calificación de México en Bienestar Material es igual a la del año pasado, pero cae en el ranking al lugar 39. Registra un puntaje más alto en el indicador de empleo, donde logra llegar a la meta del top 10 con una séptima posición, pero lo anterior es opacado por puntajes más bajos para los indicadores de igualdad en ingresos e ingreso per cápita, que ocupan el penúltimo y antepenúltimo lugares, respectivamente, explicó la firma. Natixis detalló que la evaluación general de México sufrió el impacto negativo de su desempeño en el subíndice de calidad de vida, que registró el mayor declive a partir del año pasado. Sus mayores caídas se registraron en los indicadores de calidad del aire, felicidad y factores ambientales. Ninguno de sus indicadores se encuentra en los primeros 10 lugares, mientras que el de calidad del aire escapa de los últimos 10 por solo una posición, explicó. México se encuentra apenas arriba de Rusia, Turquía, China, Grecia, Brasil e India, que ocupan los últimos lugares de la evaluación. Natixis detalló que este año, Suiza ocupó el primer lugar dejando a Noruega en la tercera posición, debido a la mejora en salud, calidad de vida y finanzas. En general los países nórdicos continúan dando el ejemplo, con un desempeño impulsado en gran parte por una mayor igualdad en ingresos que la mayoría de los países, un sistema social generoso y en general, un desempeño económico positivo, explicó. Así, el TOCTEN está conformado por Suiza, Islandia, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Dinamarca, Canadá y Holanda. ¡Suscríbete al canal!